Partida en la cuarta de las válidas para el 5 y 6, Sofía Latina queda en el último lugar. El jinete ha perdido los estribos, viene por la parte de afuera a India y Kake con media luna a pelear por el primer puesto. Destaca media luna y se viene al frente, ya recupera los estribos el jinete de Sofía Latina. Viene pasando a pelear con media luna. Está Sofía Latina por dentro, media luna por fuera peleando el primer puesto. En el tercero se ubica India y Kake, cuarta y última Linda Bárbara. Hay unos 7 cuerpos de la primera a la última, 26 segundos y un quinto en los primeros 400 metros. Está media luna señalando el camino con Ceballos Junior. En el segundo Sofía Latina con Álvaro Herrera. En el tercer puesto avanza India y Kake con Juan José Soto. Y último Linda Bárbara con José Luis Canelón. Ahora van una cerca de la otra, apenas dos cuerpos de la primera a la última. Media luna siempre lidera las acciones. En el segundo India y Kake, ahora viene por dentro. Linda Bárbara está pasando al tercero y última Sofía Latina. 52-3 para 800 metros. India y Kake vienen por dentro a pelear con media luna por la primera posición. Por fuera media luna por dentro India y Kake. Linda Bárbara en el tercero y en el último lugar está avanzando el ejemplar Sofía Latina. Ya perdió los estribos el jinete Ceballos de media luna. India y Kake aprovechó para dominar la carrera. India y Kake domina la situación en 84. Media luna insiste por dentro. Viene Linda Bárbara para el tercero y Sofía Latina para el cuarto. India y Kake dominando la carrera. Media luna insiste por la parte interior de la cancha. Pero India y Kake se muestra firme en el primer puesto. Media luna para el segundo. Linda Bárbara para el tercero. Reacciona por dentro. Media luna contra India y Kake. India y Kake por fuera. Media luna por la parte interna. Domina India y Kake. Media luna sobre la raya. Final de foto. Ganó. Media luna por dentro. Media luna número tres sobre India y Kake. Tercera Linda Bárbara y última Sofía Latina.